Perreo, perreo Ya por favor, ay menos mal Ay que raro que he parado allí Espérate, este Ale, este Ale le tengo... Ay yo no sé, no me gusta hacer impostor, pero de tripulante Me da miedo Este está ahí, le tengo miedo ese también Vamos a arreglar el reactor Creo que el otro que lo arregló fue Alex Chan A ver, aquí no hay tarea hoy Cafetería no tengo tarea, voy a sacar el mapa En electricidad tengo tres Déjame hacer la dulcina lo primero Apúrate, apúrate Iba, las dos para afuera, a ver que otra cosa Ay, yo pensé que me había matado Es que cada vez que yo saco un mapa Me matan, que pasó, que pasó Entro a administración y veo a Sandra matando a Lale, gracias. ¿Qué dices? Si yo estaba en tarjeta Bye Sandra Pero no mates tan rápido, tanta gente Qué tareas me faltaban Ay, me cerraron la puerta No puedo creerlo Y aquí no tengo tareas ni nada José es el único que está ahí, me voy, me voy Ese José yo lo veo raro para que lo sepan Voy a arreglar el oxígeno rápidamente 9, 3, 0 Me voy, me voy Me voy de allí, vete Ese José le tengo mucho miedo Yo voy a usar esto Yo desconfío de José Si, yo estoy sola en cafetería con él Y se cierra la puerta de la cafetería No hay una gran probabilidad de que sea el que me haya cerrado la puerta para matarme Y después quitan el oxígeno Y yo voy a arreglar el oxígeno Y él es el primero que llega después que yo lo arreglé Yo he hecho dos tareas En cafetería, las dos de arriba Y luego me he ido a arreglar el oxígeno Y estaba Flami ya arreglándolo Para dejar algo claro Puro me vio en Ala Médica escaneándome Y Kuli también Kuli, cuando Pedro se estaba escaneando Tú estabas al lado, ¿no? Sí, yo vi eso No me pude escanear porque cuando me vio escanear le encendieron el reactor Pero cuando Pedro se estaba escaneando Tú trataste de escanearte y te decía wait Sí, sí, sí Claro, pero tú le puedes hacer esa pregunta a Kuli Y si él es el impostor, ¿qué te va a responder? Los que estaban en Ala Médica Podían haber cerrado la puerta a la cafetería Porque querían cerrar esa puerta que va para la médica Pero Flami y yo estábamos arreglando el oxígeno Y ella se fue Y yo si hubiera sido el impostor, podría haberle matado Pues él, entonces Burito y Kuli El Kuli no, no creo que sea Pero si él no se escaneó Ahora tengo miedo De todas formas, José ese me da un poquito de miedo Porque él estaba trancado conmigo allí No, para ahí no voy ni muerta, quitaron la electricidad Ay, madre de Dios ¿Qué hace Kuli ahí en electricidad? Me voy Le tengo miedo a Kuli también Mira, ¿arreglaron ya la electricidad o no? Sí, ya la arreglaron Bueno, entonces el Kuli puede ser que arregló la electricidad Vamos a tratar de hacer esto rápido Ok, ese truco funciona Ahora vamos, cerraron esta puerta Ay, mi madre Oh my God, Kuli Le tengo mucho miedo al Kuli Bueno, voy a hacer esto rápido De fichero, ¿qué va? Oh, mataron a Harold Solamente he visto a Purito que estaba lejos Purito, yo creo que no ha sido porque estaba A tomar por esto ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dijiste? Sí Pasando, ¿dónde está el combustible y eso? Al lado de comunicaciones Ah, bueno Cuando quitaron la electricidad Yo fui a arreglarla Y el que estaba parado allí era Kuli ¿Alguien ha visto a alguien en la parte de abajo? Después, yo fui como... Por eso Fui como para el reactor Y él me siguió Cuando yo me fui para navegación Yo dejé al Kuli que estaba por ahí abajo Como por el almacén Sandra, mira Tú entraste para electricidad y yo estaba apagando la luz Pero que rápido Que hicieron el sabotaje Y al momento tú estabas allí Yo apagué la luz Fui para la izquierda Para el engine y reactor Y después yo fui para las cámaras Estuve en las cámaras unos 4 segundos No, 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 no Yo te dejé por esa zona de almacén Yo no te dejé en el reactor Sandra, tú me pasaste a mí En el engine abajo a la izquierda Yo, por ejemplo, a Flammy Ahorita, justamente ahorita Yo entré a Admin y ella estaba ahí ¿Nosotros hicimos tareas juntos? Ella salió de Admin Al puro lo he visto haciendo misiones Y lo he visto en una zona totalmente alejada De donde está el cuerpo Es Kuli y si no es Jose ¡Eh! ¡Lo sabía, lo sabía, lo sabía! Tú a mí no me viste en el almacén Kuli Yo me fui para allá Yo me fui para navegación Y yo te dejé siguiéndome Hazme más caso, por favor Bueno, mientras haya más de una persona No hay problema, eh ¡Tu, tu, 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 tu! ¡Uh! Quitaron el reactor Ok, vamos a arreglar este reactor rápidamente Tengo a Pedro que me está siguiendo Vamos a ver si es que está yendo a arreglar el reactor ¡Oh! Ya lo arreglaron No pude ver Sandra llegó ahora Ahora mismo no desconfío de Alex Chan Es el único que no desconfío Voy a sacar el mapa, caballero Tengo tareas en electricidad ¡Ay! ¡Qué miedo me da hiper electricidad! Pero hay que hacerlo ¡Ay! ¡El Kuli! I don't know Me da miedo No, y Sandra te ve ¡Ay! ¿Será que me quieren matar? A ver... Eso ya lo arreglaron No sé si ir a cafetería ahora Y hacer las tareas que tengo allí ¡Ya mataron a Harold! ¡Pobre Harold! ¡Pero qué es eso tú! ¡Tres gente! Yo digo, voto por Alexey ¿Aló? ¿Qué te pasa? El único que me confío es de Alex Chan porque cuando había el reactor él estaba ahí arreglándolo Ahora yo estaba donde? La administración Sí, tú estabas en administración Y Kuli reparó conmigo el reactor Kuli, ¿tú encontraste qué cuerpo y dónde? Yo encontré el cuerpo de Harold en navegación ¡Pero si llegamos ahí los dos! Yo hice la pelotica de soccer, ¿verdad? Subí para navegación Oye, yo voto a Alex ¿Por qué Sandra? Por la forma en que estás hablando Voten Alex ¿Ya? ¡Votenlo! Si no es él Y votamos a Kuli ¿Pero por qué? Bueno, es que han matado a mucha gente Yo han... ¡Coge! Mira, Alex Chan ese yo no tengo miedo porque él fue el que arregló el reactor ¡Ay, Jose! ¡Ay, Jose, Jose, Jose! ¡Uh, uh, 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 uh! ¿Y dónde está Alex Chan que estaba ahí ahora mismo? ¡Se fue! Mira, él me está siguiendo para matarme Me voy de aquí Paticas, ¿para qué te quiero? No, eh, Jose, olvídate de eso Es más, debiera llamar al emergency meeting y ya decir que es él Oye, yo digo que es Jose ese ¿Por qué? Me cerraron las puertas a la cafetería, estábamos tú y yo solos y tú me estabas siguiendo Iba para navegación ¿Y por qué me estabas correteando otra en cafetería? ¿Para tirarte una foto conmigo o qué? Jose, ¿qué misiones tú has hecho? He hecho la de los cables ¿Qué locación hiciste los cables? En la parte de abajo, en los almacenes De los dos que te tocaron, ¿en dónde los hiciste? En el almacén he dicho ¡Ay, qué cómic! La psicología del lenguaje ¿Tienes Jose, eres Alex Kahn o Flami? Alex Kahn no, ¿y por qué le arregló el reactón? No 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 Esto lleva perreo 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 Gasolina Gasolina A ella me gusta la gasolina Qué rico, nada Ay, amor Quitaron el reactón Vamos a arreglarlo Tengo a Pedro atrás de mí No sé si está corriendo porque quiere ir a arreglar el reactón Ah, no, mira, Alex Kahn lo arregló Ese Pedro está raro ¿Qué es él ahí? ¿Ahí hay una tarea? No sé si hay una tarea, eh Uff, me da miedo Regreso después porque me da miedo A ver, tengo una electricidad real Tengo una en navegación Voy a hacer la de navegación Voy a hacer rápidamente esta Ay, no, 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 me voy de ahí Me voy de ahí Que tengo mucho miedo No, el culi está haciendo tarea Ay, ya encontraron uno muerto Quiero reportar al asesino de El Puro Había estado haciendo hojas Y estaba el cuerpo ahí tirado Justo iba llegando a la zona del asesinato del señor Kuli Por el lado derecho también Y no vi a nadie huyendo a la escena del crimen ¿Dónde ha sido? Oxígeno Estaba haciendo hojas, me parece Vi a Kuli acercándose Pero no en forma aterrajo En forma a huey caminando por aquí, ¿sabes? Bueno, el Kuli estaba haciendo tarea Yo estaba con Flami en navegaciones ¿Qué tarea, Sandra? Bueno, a mí ahora en navegación Me salió una que es la de los ficheros Yo tenía miedo Yo me acerqué a navegación Y salí de nuevo Porque me daba miedo con el Kuli Pero después vi que él estaba ahí, tranquilo Yo estaba en la administración haciendo tarjeta Yo al Puro lo vi al principio de la partida Yo estaba haciendo los asteroides Y creo que estaba él también ahí en esa zona ¿Cómo se llama esa zona? Armería, ¿no? En Armería estaba Sandra TV también Pero ya después no lo vi más, ¿eh? ¿En Armería yo? Tú no hiciste ninguna admisión en Armería Al principio de todo Al principio ahí, eso lo estoy discutiendo Ah, vale, vale Vale, vale, perdón Pero ya después al Puro no lo vi más Dale, ¿dónde estaba? Alí no sabemos nada Yo arriba estaba en la cafetería, ¿eh? En Armería primero Y después estuve haciendo los accesos de cafetería Y después cogí para allá Para la ala médica ¿Qué cosas en cafetería estabas haciendo? En la parte derecha los cablesitos Y en la parte izquierda dice la de las hojas Hay hojas en cafetería a la derecha Es verdad Sí, a veces pasa Que a veces te cambian las tareas del lugar Yo echo hojas ahí también Sí, no es hojas Es la basura Es el trash Pero son hojas Pero son hojas Pero que caen para abajo Sí No sé Eso es raro Yo arreglé el reactor Y allí estaba todo el mundo Estaba Sandra TV Estaba Jose Y estaba el Ares Faltaba Kuli y Jaron A ver Kuli explica Explica tú a ver Yo fui para arriba a la derecha a hacer el download No, no, ahora, ahora, ahora En esta última parte Fui para la administración Hice el upload Y ahí hice la tarjeta Que la dejé de última ¿Y Jaron? Yo estaba en navegación, sí Haciendo la de la navecita Que tienes que pasarla por el caminito Y después estaba virando por arriba por cafetería El sabotaje cuando vi que ya lo habían quitado ¿Seguro que por cafetería? Yo les voy a decir Que entre Kuli y Jaron Yo desconfía menos de Kuli Porque Kuli estaba haciendo tareas Sandra, ¿tú te recuerdas la misión que yo hice? Navegación Yo te vi haciendo tareas Yo voto a Kuli Porque él no estaba ahí Y Kuli tampoco estaba ahí Eran los dos que no estaban ahí No, votenme, votenme Yo voto a Kuli Kuli me hace más sospechoso ¿Qué hace Ale defendiendo a Kuli? No, no, no Es Kuli Y entonces el otro es Ale Que lo estaba defendiendo ¡Caballero! ¡Ya! Emergency meeting ¿Ya? El otro es Ale Hay que pensarlo ¿Por qué razón? Tú estabas tirándole a Kuli Porque Kuli me está acusando a mí Él dijo que era Jaron Porque estaba haciendo la tarea que no era Si no es Ale me votan a mí Vaya ¿Ves? ¡Oje! Esto lleva perreo de nuevo Caramba Perreo Perreo mami Perreo ¿Qué le pasa a Jaron? ¿Qué le pasa a Jaron? Esto soy muy bueno Soy muy bueno ¡Hajaja! ¡Aaaaaaah! ¡Aaah! ¡Noooo!